Un escándalo por robo en mayor cuantía se ha desatado en el departamento de parqueo de Miami-Dade. Miles de dólares habrían sido sustraídos por un empleado. Sabina, ¿cómo tiene toda la información? ¿Qué tal y muy buenas tardes? Parte del dinero en efectivo que entraba en los estacionamientos de Miami-Dade iban a una oficina. Ahí se cree que algunos empleados se lo embolsillaban. Esa oficina desafortunadamente no había tomado los pasos necesarios para estar seguro que los fondos que estaban recibiendo lo estaban depositando. José Valladares de 24 años es el primero de varios empleados que podrían ser condenados por robar en los estacionamientos de Miami-Dade. A través de la investigación del condado, un individuo por ahora está arrestado a través de haber robado dinero de los departamentos internos en los estacionamientos del condado. Cinco empleados que trabajaban en la oficina de estacionamientos y procesaban la ganancia han sido suspendidos. Hicimos la comparación entre el día que empezó el sistema nuevo, comparando a los meses y las semanas anteriores, y nos dimos cuenta que era casi el doble del volumen de dinero que estábamos recaudando comparado al sistema anterior. Valladares, quien tuvo su casa allanada por la policía, salió libre bajo fianza, pero de los cinco empleados, dos serán despedidos, según confirma Sola. En una posibilidad estamos estudiando y estamos siguiendo trabajando con la fiscalía y la oficina del inspector general, y seguiremos ayudando y seguiremos evaluando los sistemas para estar seguros que no va a haber ninguna tolerancia sobre el fraude, y estaremos seguros con eso. Desde el 2014, el departamento de estacionamiento opera con tarjetas de crédito, al igual que dinero en efectivo. Lester Sola supervisa el departamento de agua y alcantarillado y el de asuntos internos que estaría supervisando el departamento de estacionamiento. El alcalde Carlos Jiménez debe nombrar una persona próximamente para que supervise ese departamento. Yo soy Sabina Cobo desde el condado Miami-Dade, de regreso con ustedes a Estudios.